Tú, endulzas mi canción Y harás un buen sabor A cada situación Siempre Bien, podrías ser mejor Contigo sale el sol Sazones mi interior Siempre Se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos de su voz Que tiene mi alma en la pelada Nuestra amor sabe el chocolate El corazón es un romper el arte Nuestra amor sabe el chocolate Tú, tu inspiración Receta de pasión Amor sin condición Siempre Siempre Se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos de su voz Que tiene mi alma en la pelada Nuestra amor sabe el chocolate Un corazón en un romper el arte Nuestra amor sabe el chocolate Una probada nomás Verás que te hace volar El cielo en tu pelada Así me quiero quedar Una probada nomás Verás que te hace volar El cielo en tu pelada Así me quiero quedar Con usted En tu pelada Nuestra amosa de chocolate Nuestra amosa de chocolate El corazón de mamón que laje Nuestra amosa de chocolate Nuestra amosa de chocolate